Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir este diseño súper sencillo. Bueno, es un diseño patio, como ya pudieron verlo en el título de este video. Y pues bueno, como les decía, es algo muy sencillo, utilizando una técnica que acabo de ver en una imagen hace algunos días, que es este con efecto bombón. Nunca la había escuchado, solamente vi la imagen y pues bueno, más o menos me dio una idea de cómo era. Pero bueno, más adelante en otro video les voy a compartir mi diseño, ya utilizando unos colores más pastelitos para que vean un poquito mejor cómo es esta idea, ¿verdad? Y pues bueno, como pudieron ver, solamente es poner algunas perlitas. Yo puse verde, blanco y rojo, pues haciendo alusión a nuestra bandera de México. Y bueno, ya solamente en la punta estoy utilizando un poquito de hoja de oro para darle un poquito de brillo y más elegancia a nuestro diseño. Y una vez hecho esto, pues ya solamente vamos a encapsular como normalmente lo hacemos, así como ustedes pueden ver. Y como les decía, es un diseño súper, súper sencillo, ya lo van a ver al final. Y bueno, una vez que ya encapsulamos, vamos a limar, a pulir, a limpiar muy, muy bien la uña. Y una vez que ya la hayamos limpiado muy bien, vamos a estar realizando unas pequeñas florecitas bien sencillitas, bien básicas. De tres pétalos solamente, las voy a hacer en color blanco, verde y voy a hacer dos hojitas en color rojo. Este, bueno, esto solamente para seguir utilizando los colores de la bandera de México, ¿verdad? Y bueno, pues como les decía, estas florecitas son súper sencillas. Ahora solamente voy a tomar una perlita, voy a esperar a que se autodidale un poquito, la voy a depositar. Y voy a apoyar el pincel para abrirla un poquito. Y pues bueno, aquí solamente es presionar hasta que tu pétalo esté del tamaño que tú lo desees. ¡Gracias! 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 Y una vez que ya terminé de hacer mis florecitas, y mis dos pétalos en color rojo, voy a estar colocando un cristalito en el centro de la flor blanca solamente para que le dé un poquito de brillo, ¿verdad? Y pues bueno, ahora voy a estar aplicando, perdón, el finish gel. Y antes de meterlo a curar, voy a estar aplicando estos balines en color dorado para que haga fuego con la punta de nuestra uña. Solamente voy a estar aplicando unos cuantos así como regaditos, por así decirlo. Y listo, ahora sí lo metemos a curar y es así como quedaría ya terminado nuestro diseño. Como les decía, es algo súper, súper sencillo. Pero bueno, me gustó el resultado final. Y pues bueno, espero que les haya gustado y disculpen que haya sido ya hasta mero el último el diseño, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar la fecha sin nada más. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!